En numerosas ocasiones residentes del sector Pueblo Nuevo en esta ciudad de San Francisco de Macorís han externado su preocupación por un vertedero improvisado. Este representa gran foco de contaminación, pues desperdicios de toda clase son tirados por ciudadanos inconscientes, de manera que llama la intervención inmediata del ayuntamiento local para resolver la problemática. Esta basura, todos los días está ahí, hay tiran perros podridos, gatos podridos, hasta mierda de gente que está ahí. Y aquí enfrente de mi casa tengo dos viejos enfermos, uno con ásima y otro con el pecho apretado. Uno de 85 años y otro de 84 años, se me están muriendo los pobres viejos. Poco ese maio loco ahí, todos los días. Y los domingos esa basura me tiene oficiado a mí estos pobres viejos. NTN, Joanny Paulino.